1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Llegué Hola mis queridos pequeños Muy buenas tardes Tengan cada uno de ustedes Vamos a recordar la clase del día de hoy Hoy día conocimos otro número ¿Se acuerdan? Pero vamos a recordar los números que ya les he enseñado ¿Cómo se llama este número? El cero 1 El número 2 Y ahora les voy a mostrar El número que hemos hecho el día de hoy en la mañana Es el número ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama el número? Sí, es el número 3 Ahí está el número 3 Sí señor, el número 3 Y el número 3 ¿Cuántos elementos tiene que tener? A ver, ¿quién me dice cuántos elementos tiene que tener el 3? A ver, vamos a contar con los dedos Conmigo 1 1 2 Y 3 Y 3 ¡Yay! El 3 tiene 3 elementos 3 amiguitos Tiene el número 3 Y ahora les voy a mostrar objetos Del número que estamos aprendiendo Un cono 2 2 2 2 ¿Y cuántos conos falta para completar 3? Sí, nos falta un cono más Y ahora sí está completo nuestros 3 conos 1, 2 y 3 Muy bien, está completo nuestros 3 conitos Ahora voy a mostrarles otros objetos Miren, por acá tengo un adornito Vayan contando conmigo 1 2 Y está completo No, no está completo Falta 1 Y ahora sí está completo ¿Cuántos adornitos les he mostrado? 3 adornitos Muy bien Ahora voy a dejar por este lado de acá Mis adornitos Para seguir mostrándoles objetos Del número 3 Miren ¿Qué son? Caja de fósforo Una caja Dos cajas Y Tres cajas ¿Cuántas cajas de fósforos hay? Tres cajas de fósforo Miren Tres cajas de fósforo Dejo mis fósforitos Y ahora ¿Qué usamos para peinarnos? Peine Usamos un peine Pero no solamente vamos a mostrar un peine Vamos a contar Uno Dos Y Tres peines Uno Dos Y tres Tres peines Y por acá tengo ¿Con qué cortamos nuestros papelitos? Para hacer nuestra tarea A ver ¿Quién me dice ¿Qué usamos para cortar nuestros papeles? Tijeras Vamos a contar ahora las tijeras Una tijera Dos tijeras Y Tres tijeras Ahí están Tres tijeritas Por último Por último Voy a mostrarles Lo que usa la mamita para Colgar la ropa ¿Qué usa para colgar la ropa? Usa unos ganchos ¿No? Vamos a contar Un gancho Dos ganchos Y Tres ganchitos Ahí están los tres ganchitos Que nos está diciendo Que Representan Al número ¿Qué número está representando? Al número Tres Muy bien Al número Tres Muy bien Ahora voy a dejar por acá Y vamos a recordar Cómo vamos a trabajar la tareita ¿Ya? Vamos a ver cómo hacemos la tarea ¿Y de qué número estamos hablando? ¿Estaremos hablando del número dos? No Estamos hablando del número tres Del número tres Entonces ahora yo le voy a mostrar Le voy a mostrar aquí Miren Ahí está el número tres Aquí está el número tres ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agarrar Bolita de plastilina Y voy a pegar En todo el contorno De El número tres De la flechita Empieza el punto rojo Voy dando la forma Al número tres Hasta terminar Y al costadito ¿Cuántos pollitos vemos? Contamos Uno Dos Tres pollitos Hay tres pollitos Del libro de sticker Vamos a sacar Vamos a sacar pollitos Y vamos a pegar Al costado del cascarón Acá están los tres cascarones Y al costadito Le vamos a pegar Su pollito Debajo Debajo Vamos a agarrar Nuestro lápiz Y del punto rojo Vamos a ir repasando Hasta terminar Toda la tarea Del número tres ¿Ya? Del número tres Del número tres ¿Ya? Ahora Voy a voltear Mi otra Tareita Acá está la siguiente tarea Que sigue siendo ¿Qué número? Sigue siendo El número tres Ahí está la flechita Inicia del punto Triqui trin Triqui trin Triqui trin Triqui trin Triqui trin Triqui trin Y esta vez Vamos a usar punzón ¿Qué voy a hacer Con mi punzón? Acá tengo ¿Cuántas pelotas? Uno Dos Tres pelotas Y ahí está De los puntitos Que me está indicando Voy a punzar Toda la vuelta Voy a punzar Después Que he punzado Voy a sacar Este fondo Y le voy a pegar Por la parte de atrás Papel Lustre Ya vamos a pegar Papel lustre De parte de atrás Y acá Vamos a usar Nuestro Lápiz Del punto rojo La flechita Me está indicando Triqui trin Triqui trin El número Tres ¿Cómo se llama Este número? Tres Este es Número Tres Que vamos a Trabajar Con Donde empieza El punto rojo Vamos a repasar El número Tres Y ahora Para que papito Y mamita Hagan con usted La tarea Son las páginas Número Ciento Treinta y cinco Y la número Ciento Treinta y siete Para hacer la tarea Del número Tres No nos tenemos Que olvidar ¿Cómo se llama El número? ¿Cómo se llama El número? ¿Será el número Dos? ¿Será el número Uno? ¿O tal vez será El cero? No señor Es el número Tres El número Tres Que tiene Tres elementos ¿No? Tres elementos Tres amiguitos Tiene el número Tres ¿Ya? Muy bien Eso ha sido todo La clase del día de hoy Que hemos trabajado El número Tres Si nos vemos Nos vemos Cuando nos vemos Chicos A ver Díganme Déjame recordar Nos vemos mañana Pues nos vemos mañana En la mañana En nuestras clases normales ¿Ya? A hacer caso a la mamita A comer toda la comida Está picando tan deprisa Es la canción De la risa Está picando tan deprisa Es la canción De la risa